Lorena, para nosotros es un gusto, es un placer recibirnos en nuestra casa. Bueno, yo me siento muy honrada. Muchas gracias a todos y a todas, a la comisión directiva. La verdad que, bueno, cuando Carlos que propuso la agenda hoy en La Plata, un día intenso, estamos también de campaña, pero bueno, somos un partido con 140 años de historia. Y entonces, estar en esta casa que alberga también la historia y con tantos elementos que nos remiten a la historia de España, para mí es muy acogedor. Bueno, sí. Para nosotros es muy importante esta muestra que vamos a inaugurar hoy, que es sobre la España republicana, sobre todo lo que fue esos tiempos de España, porque para nuestra institución es muy fuerte ese vínculo que existió. Tal y así, esta institución que es la Universidad Popular Alejandro Corp, que nace en 1937, tuvo una etapa previa, que yo te voy a dar para que se lleven una síntesis de un trabajo de un investigador de la universidad, que habla sobre la historia de la Universidad Popular Alejandro Corp. Pero te decía que, en esa etapa pre a la Universidad Popular, un proyecto muy importante que fue el Teatro del Pueblo, acá en la región, donde impulsado por Alejandro Corp, junto a su hijo, que era el director del teatro, Guillermo Corp, realizaban obras de teatro testimoniales de ese entonces. Y una de las cuestiones centrales era la cuestión de lo que estaba pasando en Europa, a partir de la Revolución Rusa y después, lo netamente, con España. ¿Y por qué tiene tanta importancia? Porque este proyecto del Teatro del Pueblo se desarrolla en la provincia. Ahora, entendamos que en ese momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Manuel Fresco, declarado seguidor de las ideas fachistas de la Europa. Y este proyecto, su última expresión del Teatro del Pueblo, fue un obra de teatro en una localidad cercana, acá en Los Hornos, que estaban realizando, en recaudar fondos y en apoyo a la República Española. Los meten presos, los detienen, y después de ese proyecto, bueno, son perseguidos ellos, y queda stand-by. A ese año muere Alejandro Corp, y al año siguiente, esas mismas personas, con otras más, muchos de los profesores de la Universidad de La Plata y del Colegio Nacional, deciden fundar esta institución. Y por eso, en esta institución, hay mucho material y hay mucho vínculo desde sus orígenes con lo que es esa época española. Y un poco nosotros mantenemos, con esta visita tuya y esta muestra, ese legado que plantearon los fundadores. No, bueno, la verdad que me emociona, me emociona todo lo que contás. Yo te escuchaba, ¿no? Y pensaba en estos nombres. Escuchaba el Teatro del Pueblo, la Biblioteca Popular, ¿no? Es importante ponerle a las instituciones también, a las cosas que se creaban, la incorporación del pueblo en esos lugares. Y me parece que era importante resaltar eso, porque el pueblo no estaba en esos lugares. Y esa época es tan rica en la historia. Bueno, todas las épocas tienen lo suyo, ¿no? Pero a mí me parece que esa etapa de los 30, a pesar de la crisis del 30, todas las cuestiones que generó y cómo irrumpe el pueblo en la política. Que la política eran esas instituciones que se creaban. Porque en el teatro se hacía política, en la biblioteca se hacía política. Y cómo esto que vos contabas, ¿no? De la reacción también, ¿no? Cómo tuvo que generar todos estos elementos, porque tenían terror a eso, ¿no? Y generaban este miedo a que el pueblo, de alguna manera, se expresara en esos lugares. Y también pensando en Pablo Iglesias, que es nuestro referente y fundador de nuestro partido, que tiene 140 años de historia. Vos fijate que las... Nosotros ahora le decimos locales partidarios, locales básicas, no sé, bien múltiples. Él le puso casa del pueblo. Y es un término que a mí me gusta mucho recuperar, ¿no? Que me parece que los partidos políticos y las instituciones también tenemos que volver a eso. Hoy el pueblo, digamos, es una categoría tan polifónica, ¿no? Pero me parece que hay que recuperar eso, ¿no? Abrir las instituciones al pueblo, que tanto está necesitando esos espacios de expresión. Bueno, así que yo como a mí me gusta la historia, pero para atraerla también un poco al presente, ¿no? Porque tenemos que también la historia, hay que ser un aliado para ayudarnos a entender el presente y ir por esos sueños y esas utopías, digamos, que tenemos. Y los partidos políticos tenemos que ser un poco eso, ¿no? Elementos para llegar a esas instancias. Y bueno, y la verdad que me emociona mucho lo que estás. Y bueno, y que sea la primera de varias cosas que hagamos juntos, porque acá estamos con Carlos, que es el referente, digamos, de alguna manera acá en La Plata, y le contó mucho de los trabajos que hacen juntos y del espíritu, ¿no? De este lugar. Así que bueno, un poquito también esta visita, esta recorrida que hicimos hoy, si bien se enmarca en un contexto electoral, también queremos fortalecer, acompañar a los compañeros que están en los territorios y que día a día vienen instituciones como esta, discuten, construyen, ¿no? Bueno, esperamos que poder recuperar esas prácticas del partido, un poco también comentabas vos, ¿no? Que es un poco la forma en que la historia se fue dando también, ¿no? Con hombres, mujeres que se comprometieron, que hasta dieron la vida por esos ideales, ¿no? Así es, así es. Y nosotros, bueno, te presentaba, nosotros, algunos de los integrantes de la Universidad Popular de Alejandro Corp, han tenido responsabilidad legislativa del Partido Socialista, como en el caso de Gabriela Troiano, de Henry Samayer, así que me parece también, ustedes, reflexiones de ustedes. Sí, a mí me parece importante en esto que decía vos, Luis, y que estaban planteando, la Universidad Popular es la primera universidad popular de América Latina, y al calor de la Universidad Popular Alejandro Corp, surgen las universidades populares González Prada en Perú, que justamente con la asunción de Palacios, cuando es elegido el representante latinoamericano de las juventudes, y la característica que se daba en la Universidad Popular, era que todos los docentes universitarios, los sábados, como extensión universitaria, venían acá a enseñar a los obreros, a capacitar a los obreros en lo que necesitaban. Eran militantes. Sí, sí, eran muy, la verdad que la labor de la Universidad Popular en la ciudad y en América Latina fue muy, muy importante. Después, bueno, en la época de la dictadura, incluso contaban algunos compañeros más grandes que hoy ya no están, cómo tenían que esconder y cómo tuvieron que resguardar todo este material que estaba acá para que no fuese ni quemado ni robado. Así que yo digo que cuando uno entra acá es como que la historia nos hace bien y nos hace enorgullecer porque es mucho lo que ha atravesado, es mucho la historia que ha atravesado por este lugar, ¿no? ¿Cuántas personas han pasado, han trabajado, personas emblemáticas para el movimiento femenino, como dice Barry, digamos, es, bueno, fue dentro del estatuto de la Universidad Popular, es la primera institución que tiene promover los derechos de la mujer dentro de los objetivos? Que, para la época y como institución, era revolucionario, bueno, sí. Estaba pensando cuando éramos mucho más jóvenes, antes eso hablábamos. Siempre en la Universidad Popular o en UFAM eran como una cosa donde estaban los mayores, ¿no? Y bueno, hoy estamos acá, somos los mayores también, hoy estamos acá. No, pero, digo, lo charlábamos sobre el fin de año que festejamos los 85 años, despedimos del año y festejábamos los 85 años de UPA. Y alguien recuperó alguna charla, algún escrito del presidente. Y justamente ahí descubrimos que aquello que cuando éramos jóvenes pensábamos que era una cosa, tal vez de viejo, por decirlo de alguna manera, era lo que nosotros hacemos ahora y lo que siempre hemos hecho. Porque era la discusión de los grandes temas políticos. Ahí se numeraban todas las charlas que se habían dado, los cursos. Y era esto que hemos militado en la universidad, que la universidad saca la calle, que la universidad le sirva a la gente, era esto de poner los temas, que la universidad no es una isla, como he dicho tantas veces, y poner los temas y nos sorprendían temas que discutimos ahora cuando la derecha gobernó y cuando la derecha quiere volver a gobernar con temas de servicios públicos y el tema de los ferrocarriles, el tema de tantas cosas que se discutieron en esta universidad popular, con lo cual uno se siente realmente, reivindica todo aquello que miraba desde lejos o desde afuera. Y bueno, ¿qué es lo que despacio y de alguna forma tratamos de hacer? Nosotros hemos intentado desde acá colaborar en algún merendero, en un barrio, y no solo en ir a hacer la leche, que es la parte, sino en la tarea de estar con los chicos, de enseñarles, todas esas cosas que cuando miramos por atrás es lo que cuenta Gabriel, bueno, ¿qué hacían los militantes, los profesores universitarios que venían? Así que bueno, acá estábamos tratando de mantenerlo, y bueno, yo contaba que no tenía que escuchar en la radio, pero esas casualidades, casualidades que iba junto a cumplir con el trámite de la BTV en el auto, no estaba en el trabajo, en el escenario... No, te habré convencido para que vote. No, 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 no. Si pudiera votar, no te maté. Iba escuchando y hablaba de la elección de Medo, y dijiste, voy a ir a Laplaza, vengo, voy a ir a Laplaza. Sí, sí, yo, a ver, yo me siento como que hay que volver a estos lugares de la política, ¿no? Porque veía, bueno, nosotros, el PP, por ejemplo, tiene, no sé si la habrán visto, una referenta que es argentina también, creo que está viviendo en España, se llama Cayetana, no sé, un doble apellido, Álvarez Toledo, un doble apellido. La verdad es que cada vez que la escucho hablar, ¿viste? Porque es una cosa tan rancia, ¿no? Pero, esto corta algo. Pero, ¿qué te iba a decir? Bueno, y ella, ¿viste? Habla en los medios y sale en la nación con su foto rubia toda, ¿viste? Todo el estereotipo, no tengo nada contra los rubios, todo el estereotipo, ¿viste? Y yo siempre pensaba, la escuchaba y siempre pensaba, bueno, nosotros tenemos que construir referencias nuestras. Nosotros somos socialistas, nosotros tenemos que estar acá del pueblo, en las instituciones, hacer política de esta manera. Obviamente los medios también son importantes, como vos decís, te escuché. Pero hablar con los compañeros, volver a los territorios, y me parece que, bueno, un poco también se van dando como los momentos históricos, ¿no? Nosotros tenemos una referenta que le hubiera encantado venir, estuvo el otro día en Rosario, pero no le dio la agenda para todos. Seguramente en algún momento venga, podemos armar una charla acá o, no sé, en algún lugar, para hablar con los compañeros y compañeras, y la verdad es que es Pilar Cancela, que es la que está representando al partido en el exterior, es la que siempre nos anima, ¿no?, a involucrarnos, a hablar con los compañeros, a armar, a construir, porque hay que volver a recuperar ese espíritu, ¿no? Nosotros tuvimos 12 años sin poder votar, y un partido político que no puede ejercer el voto, y la verdad que, qué sé yo, hemos sostenido también la historia del partido, con actividades culturales, pero nosotros estamos para hacer política, para traer el mensaje socialista. Entonces, la verdad que lo que hizo Pedro derogando la ley de voto rogado, y ahora con la ley de memoria democrática, fue devolvernos nuestra esencia, ¿no? Nuestra esencia, y lo que verdaderamente estamos llamados a hacer, que es esto, todos los españoles y españolas que vimos en Argentina, saber que hay una opción, que hay una alternativa, que tenemos que apoyar a Pedro, pero es solamente algo que pasa allá lejos. Se involucra a todos, toda Europa está mirando lo que está pasando ahora en España, y cómo se van a resolver las elecciones. Porque Italia ya está, bueno, no digo que no sea recuperable, pero bueno, está con un gobierno de ultraderecha. Los gobiernos de coalición en el resto de Europa están desde el centro para la derecha, todos. Entonces, bueno, nos toca también liderar la Comunidad Europea actualmente. Digo, hay mucho juego, ¿no? Estamos en un momento donde la transición ecológica también es un tema de agenda, los feminismos, como planteabas vos. Y yo creo que esto de preservar la historia, como vos decías, bueno, otra vez, las cuestiones en política, en la historia, se repiten. Vienen con otro maquillaje, con otras palabras, con otro lenguaje, pero se repiten. Por eso es tan importante, ¿no?, preservar la historia, volver a esas experiencias, volver a relegar a nuestros pensadores, porque gran parte de las claves que necesitamos para entender lo que pasa ahora está ahí, ¿no? Entonces, bueno, me parece re valioso. Aprovechando que estás acá y próximo a las elecciones en España, el otro día, preparando la muestra con Carlos, conversábamos, y yo le decía, con las diferencias, pero también con las similitudes, estos procesos que se dan ideológicos de lo que se dice, el fachismo, con esos planteos antiderechos de retroceso, que los vemos en Europa, pero también los vemos nosotros acá. Nosotros estamos también en un proceso electoral, donde vuelven a surgir estos planteos, pero ahora de manera, por lo menos en nuestro país, abiertos. O sea, ya no maquillado. Vamos por esto. Bueno, nos contaba Pilar, en relación a esto que vos decías, que estuvo el otro día, nos contaba que, viste que nosotros tuvimos hace poco elecciones autonómicas, en 28 de mayo. Entonces, recién se está conformando gobierno en muchas de esas autonomías, porque, bueno, en España no es como acá, tenés que hacer alianzas y conformar gobierno. Bueno, en esos gobiernos donde está dejando entrar el PP a vos, que es la ultraderecha, y están negociando carteras, como acá, con el Ministerio, cuando hacemos alianzas, y están pidiendo las carteras sociales. Están pidiendo género, están pidiendo educación, están pidiendo sanidad, y ya sabemos para qué lo piden. Para vaciarlo, para quitar derechos. No están pidiendo economía, no están pidiendo, no sé, obra pública. Están pidiendo los derechos sociales, vienen por nosotros, y esto no es campaña del miedo. Esto es lo que está pasando. Entonces, no es campaña del miedo, pero tenemos que asustarnos. No para paralizarnos, sino todo lo contrario, para activarnos, para decir, bueno, darlo todo, dar este mensaje, me parece que, bueno, que como hacíamos recién, en la historia ya esto se repitió, y si bien sucede en todos los lugares del mundo, bueno, y aquí mismo también lo estamos viendo, creo que, bueno, que cada lugar tiene sus características, su lenguaje. Bueno, acá viene, no voy a hablar de política nacional, porque ya... Pero bueno, sí que vemos que hay también discursos que se repiten, ¿no? Acá la ultraderecha viene a vendernos algo nuevo, cosas que ya lo vivimos, sabemos a dónde nos llevan. Lo que pasa es que los jóvenes, también hay que entenderlo, ¿no? La verdad que venimos de una pandemia, una pospandemia. Ellos en España tienen la guerra adentro, está dentro de Europa la guerra. Eso también hay que entenderlo, para entender el voto, ¿no? Entonces, bueno, vienen dos locos gritando, te sentís identificado, porque estás enojado, porque España está teniendo ahora mismo inflación que no tuvo en su vida, no experimentó nunca la inflación. Y eso impacta en la clase media. Entonces se entiende, bueno, si bien son los niveles más bajos de Europa, está controlado, no se asemeja a lo que pasa acá. 2% mensual y va bajando, se está recuperando, la economía está creciendo, o sea, los indicadores que mostraban el otro día desde el gobierno son reales. Pero bueno, bueno, o sea, en tu vida cotidiana impacta, los medios que también juegan con esta cosa del odio permanente, que ya sabemos los intereses a los que responden, y bueno, tenemos los resultados que tenemos. Ahora, yo estoy esperanzada con esta elección, he visto a Pedro salir de situaciones increíbles dentro del partido y hacia, bueno, con la moción de censura y tantas otras cosas que nos ha demostrado la fuerza que tiene, la convicción, yo creo que está recontra convencido y la verdad que lo escuchás y te da ganas de salir con todo, porque es muy motivante tener. Yo creo que es una de las piezas más fuertes que tenemos, ¿no? Y es nuestro candidato, que sin duda es un tipo joven que entiende, formado, que va por la reestructuración y la modernización de la política y de España, porque las cosas que ha hecho, que se ha planteado son muy revolucionarias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más podemos hacer desde acá que apoyar esas medidas y traer el mensaje también de él, ¿no? Porque yo no soy candidata a nada. La verdad que nosotros, lamentablemente, es parte de las banderas y de las luchas que queremos dar, que en algún momento podamos hacer circunscripción electoral, pero ahora mismo no somos nosotros elegidos. Lo que hacemos es eso como militar por unas ideas y un proyecto de gobierno. Y, Lorena, ¿cómo la izquierda, vamos a decir, en Europa, entender la socialdemocracia en Europa, ¿cómo hace para ser consecuente con sus convicciones y actuar en la realidad? Porque este es el gran tema. Una realidad muy difícil, digo, porque pasa acá también en Latinoamérica. y a veces buscar caminos que más hacen un pragmatismo y que se vayan distanciando de esos principios que guiaron a estos partidos. Sí, no sé si me siento capaz de analizar toda la izquierda europea, pero sí, por ahí, decirte un poco de lo que yo opino, pienso. Yo creo que nunca de las fuerzas progresistas nunca correrse a la derecha porque el contexto lo amerita ha salido bien. O sea, hemos claudicado, la historia ha dicho, hemos claudicado nuestras banderas y encima nos ha ido mal porque no somos eso. Entonces, me parece que eso también la historia nos tiene que enseñar. Yo creo que es, bueno, que hay que entender los procesos, los contextos, pero que hay que seguir sosteniendo, digamos, y profundizando las políticas que sabemos que son las que van a transformar realmente la vida de la gente y sostener eso porque eso son nuestras banderas y capaz que una elección se pierde, pero nosotros somos un partido con 140 años de historia y las transformaciones más grandes en España las hemos encarado nosotros como partido político. Entonces, no fue fácil nunca porque para Pablo Iglesias no fue fácil, para Felipe González no fue fácil, para Zapatero tampoco y para Pedro tampoco. Pero hay una esencia que tenemos que sostener. Y después, hay algo que se da en esto de las izquierdas que creo que es un fenómeno nuevo y que creo que también Pedro lo ha hecho muy bien en relación a otros países de Europa y que son los gobiernos de alianza, ¿no? Los gobiernos de coalición. Que es un fenómeno nuevo también en España. Siempre España gobernó el bipartidismo, ¿no? por lo menos por lo menos de los 40 años de la democracia española para acá. Y esta experiencia de coalición de gobierno con Podemos y con las fuerzas de izquierda fue una experiencia nueva para Pedro. Y yo creo que lo ha hecho muy bien. Digo, si hay algo que logró también aportar Podemos a todo esto, bueno, ni hablar de las políticas de género, de igualdad, de diversidades y también todo lo que tuvo que ver con la reforma laboral, ¿no? Que encaró Yolanda Díaz, que es ejemplar, que, no sé, quizás nosotros en la distancia no tenemos todo el detalle, pero la verdad es que sí ha transformado la vida de la gente, ¿no? Por la estabilidad laboral, por la cuestión de las, de todo lo que tiene que ver con el salario mínimo interprofesional, el aumento de todos esos derechos que, que bueno, que para la clase media española es muy importante. Entonces, bueno, me parece que eso lo ha sabido manejar muy bien, que él tiene en la cabeza un esquema no solo de partidos sino de gobierno de España muy, muy basado en los valores democráticos, ¿no? Del consenso, del diálogo, es una persona muy bien del diálogo, del consenso. Fíjate que el otro día, no sé si lo vieron en el debate también, que, que me estoy yendo de temas. No, está bien, sí, sí, no, te voy a decir que el debate justo estábamos armando con Carlos y que lo íbamos a ver en directo acá y no pudimos contactarlo, pero bueno, hemos leído las crónicas en los diarios. Por radio se escuchaba, por cadenas se lo logré enganchar, pero también se cortaba un poco, pero bueno, para irnos sin detalles, pero sí plantear esto que venía diciendo, fíjate que la derecha, Feijó, iba con mentiras, fue con mentiras programadas y le tiraba una catarata de mentiras que Pedro, esto que decíamos que es un tipo del diálogo, de la democracia, lo único que atinó, o sea, lo que más atinó a hacer es a defender su gestión, haciendo esto que está diciendo, no es verdad, pero claro, yo no sé bien cómo son las normas para armar los debates allá, que me veo diferente que acá que tienen cada uno cinco minutos y no se interrumpen sino que hay como un diálogo, pero fíjate que el otro no dialogaba, gritaba y lo acusaba, entonces es muy difícil construir política y democracia con esas reglas, porque uno va con las reglas de mostrar, o sea, con la regla de un debate que tiene que ser constructivo y el otro te va a escupir todas las mentiras porque después sabían los medios que todas las cifras que tiró o las más importantes eran todas mentiras, había dicho que el empleo había disminuido cuando las cifras oficiales dicen lo contrario, que la electricidad en España es la más alta de la zona de Europa cuando en realidad está por abajo del promedio, bueno, y así diez mentiras, están los videitos de TikTok, las diez mentiras de Facebook y chequeadas, entonces, pero la mentira la decís y quedó, o sea, porque, ¿qué hace todo el momento de chequear? va a ser una estrategia en el mentir a la derecha la persona claro, entonces, miente, miente, que algo quedará eso es así, van a ello, no, eso importa, y bueno, y bueno, viste, pero, ¿qué vamos a entrar en esa arena? ¿Vamos a ir a mentir también nosotros? Es difícil, viste, no, no sé. Tampoco se puede quedar ya. ¿Quieren hacerle alguna otra pregunta? Lorena, pero, me parece que sí. no, no, no. Vos tocaste un tema que es ese, el tema es algo nuevo para la política, porque antes la política era debate de ideas, de propuestas con sus pareceres, sus diagnósticos, pero lo que vemos en otros países es la presión de lo que se dice comúnmente la fake news. Ahora, hoy no interesa saber cuál es la verdad, sino crear una realidad paralela a partir de la mentira, pero, también se ve en la población un negacionismo a no reconocer, creo que también es el mundo tecnológico, también es el mundo de la red, de los algoritmos, qué sé yo, nos escuchamos entre nosotros, y es como que no queremos saber la verdad, sino escuchar lo que queremos escuchar para justificarnos, y es algo, un elemento nuevo para los que entendemos la política de otra manera. Sí, en el caso de España yo creo que ahí hay como dos modelos de país, ¿no? Que ellos si dicen el modelo de país que quieren imponer, bueno, no sé si están, digamos, si la sociedad está preparada para eso, entonces, mienten, mienten, ya lo han hecho muchas veces, y esta campaña se ha basado en eso, porque además si uno lo ve, ¿no?, como gestor, Anúñez Feijó, que es el candidato del PP, cómo viene administrando, nosotros hace cuánto que está en la Junta de Galicia a cargo de la, como presidente de la Junta, y lo conocemos y lo conocemos muy bien, sabemos cómo lo gestiona, sabemos los problemas que tiene la Junta, los indicadores como le dan, sabemos cómo ha gestionado la pandemia, la pospandemia, sabemos cuánto le importa al Estado, bueno, ahí está la muestra de lo que quiere llevar a España, lo vemos también con Ayuso, la otra referenta del PP que está en Madrid, si hay algo que ha hecho que te agrego una cosa también preocupante, que es todo lo que tiene que ver con la censura de las expresiones culturales y artísticas, se están prohibiendo expresiones en España en el siglo XXI, es increíble, en España, bueno, en Madrid ha quitado las referencias a la República Pública, las ha quitado a Ayuso porque... Pero, pero, a golpe de... ¿qué pasa? Las despirotó. Bueno, si hablamos de negacionismo, ellos niegan todo, niegan que el franquismo haya sido un golpe de Estado, niegan que... niegan todo, digo, cualquier guerra es horrorosa, ¿no? Pero yo creo que la peor guerra es la guerra civil, ¿no? Una guerra civil te deja heridas, que bueno, que España nunca quiso, o sea, fue muy reticente, digo España en general, después hay grupos que sí, obviamente, pero fue muy reticente a releer eso, ¿no? Ese pasado reciente, bueno, creo que Pedro otra de las cosas que también podemos decir de su gobierno, reviéndolo hoy, haciendo un recuento, es esto, ¿no? Y lo hizo con mucha seriedad, a partir de una ley, ¿no? No fue el que habló en los canales de televisión, lo hizo, sacó a Franco del Valle de los Caídos, le dio la posibilidad de poder abrir las fosas comunes a un montón de familias, reconoció como héroes de la patria a muchos de los referentes de la guerrilla, de los que se opusieron al régimen franquista, bueno, es un montón eso, es un montón, y bueno, él no tiene miedo a perder tampoco, él cree que va a ganar, está convencido que va a ganar, pero tampoco tiene miedo de perder si España lo dijo, y yo creo que es un acto valiente también, ¿no? Haber anticipado las elecciones, y también tiene que ver con sus valores democráticos, para nosotros por ahí es difícil de entender, ¿no? Como si nos va mal de una elección, decimos, bueno, la pateamos y recuperamos, y él no, ¿no? Como que jugó a otra estrategia, hay que entenderla también en la lógica política española, y bueno, y está con todo, creo que él tiene muchas cosas para mostrar tanto de lo que hizo como de lo que quiere hacer, y bueno, quiere que el pueblo lo acompañe, si no, no tiene ningún sentido, entonces, bueno, yo creo que gane, que creo que va a ganar, o pierda, yo creo que se va a ir con un alto grado igual de apoyo a este gobierno, y él va a seguir siendo diputado, porque le encabeza la lista de diputados por Madrid, va a seguir haciendo lo que hizo siempre, y el Partido Socialista también, o sea, seguir profundizando en las transformaciones de España, como veíamos en las publicaciones de los años 30 que ustedes tienen ahí expuestas, con otros nombres, republicanos, no sé qué, pero son los mismos valores, y bueno, me parece que eso hoy, en este contexto, vale mucho, ¿no? porque le dijeron de todo, bueno, ahora mismo le están diciendo el sanchismo, como acá tantos ismos, que también reconocemos, pero como una cosa, es que el sanchismo o España, ¿no? como si fuera anti España lo que está planteando. Sí, estigmatizar la figura, llevarlo a cuestiones personales, y no ideológicas. cuando en realidad son todos los valores socialistas lo que está definiendo, no es el sanchismo, es el socialismo. Entonces, bueno, me parece que ahí también hay otra clave en relación a esto que vos planteabas, ¿no? De la derecha y su odio. es una forma de operar que, bueno, que hay que detectarla y desarticularla porque, me parece que eso, que hay mucho que se ha hecho y, bueno, y ahora viene la reacción. Todo eso lo hemos visto en todos los procesos revolucionarios, ¿no? Vamos a asustar. Que hagan eso muestra el poder que tiene su nombre, si no, no harían eso. Totalmente. Sí, sí, sí. Yo creo que ha construido una figura, él, muy fuerte por todo esto que veníamos repasando, ¿no? Sí, en definitiva, honra la política, la política bien entendida, que ha costado, bueno, procesos, este, de cuatro décadas parecidas en España, nosotros, y sí, y esto no se puede tirar por la borda sin resistir a esos derechos que se han conquistado porque ha generado que muchas mujeres y hombres han hasta dado su vida para esa conquista. Y, bueno, creo que es el deber que tienen estos dirigentes que tienen una visión no cortoplacista, sino estratégica de la construcción de una sociedad. Sí, sin duda, acuerdo 100%, que sí es así. Pero estamos viendo, me parece, porque vemos acá, bueno, menos España, por supuesto, pero esta cosa, la derecha, con su cosa tan fácil, que todo es esto o esto, si no funciona el tren, lo privatizamos, y todas estas cosas. La comunicación de la política. Claro, todo tan chiquitito, pero que a su vez es el mensaje que entra más fácil. Si encima tenés quien replique con los medios, el mensaje, digo, tomemos el personaje argentino Pilei, que dice dolarización, y alguien te lo explica y dice, y es para la facilidad para decirle a la gente que va a ganar más, con una palabra, y eso genera, digo, y si vamos para atrás, hay un montón de ejemplos similares, revolución productiva, y tal, genera esa cosa tan rápida, y de este lado, siempre todo es más, no, no vamos a privatizar la empresa porque lo que vamos a hacer es que los trabajadores participen, que la sociedad, ¿no? Toda esta cosa que tratábamos de defender los servicios públicos, desde, cuando terminabas de explicar, te habían sacado el micrófono, se había ido, y estaba girando a todos medios privatizados. Sí, coincido, porque engañan y distorsionan, ¿no? La gente dice dolarización y se creen que van a ganar lo que ganan ahora, en dólares, bueno, no funciona así, y después yo creo que también hay vista en esa figura, pero que se puede por ahí extrapolar a tantas otras, hay una cosa de salud mental también, ¿no? Que ha calado fuerte, sobre todo después de la pandemia, bueno, en España también se sacaron leyes de protección a salud mental, sobre todo en los jóvenes, ¿no? En muchos casos de salud mental, tío, de todo tipo, ¿no? De todo el espectro, el encierro, no fue gratis. No. Y más, las consecuencias del encierro y de toda esta pandemia. Entonces, bueno, ¿viste? Yo no soy, no estoy formada en la psicología, ni mucho menos, pero no hace falta darse cuenta, ver a ese personaje y darte cuenta que no está bien o que juega por lo menos a eso. Y entonces, bueno, ese enujo también convoca mucho. Hay mucha gente que está triste, enojada, depresiva, no sé, las miles de patologías o cuestiones del orden de lo emotivo que también hay que empezar a verlo en política, ¿no? Que está sola, prende la tele, ve a este personaje quejándose y enojado y genera empatía. Este es el que me entiende. Y cuando en realidad te va a unir porque te va a llevar a un lugar más oscuro que otra cosa. Pero bueno, hay que entender eso, ¿no? No digo que tenemos que todos agritar a la tele, pero sí que hay que entender esa cuestión emotiva y del orden de lo psicológico también, ¿no? Viste que es un personaje que tiene todos estos condimentos, que en vez de hijos tiene perros, que viste que es como una cosa que su primera dama es su hermana, cosas que no sé. Son raras, yo no sé quién va a jugar a nadie. No, no, no. Lo estoy diciendo desde la vista de lo moral, porque no estoy diciendo ahí. Pero digo, empecemos a analizar eso en política también, porque juega. Todos los gestos en política juegan y creo que... Y yo vuelvo a que además después está claro cómo juegan quienes transmiten esas cosas, ¿no? Digo, ese peruano vino el otro día acá a La Plata, caminó una cuadra y los medios locales decían, mi ley es una caminata. Pero no, entonces no es esa cosa. Y es foto gritando. Entonces, claro, cumple el objetivo de los grandes o del poder real que quiere tirar toda la derecha que todos diputados... Además se para en el lugar de la no política, él no es político, él es un enojado que viene a transformar la política cuando en realidad es contrapolítico. No, ya no sé. Se pone en un lugar en donde la gente se identifica, claro. Ese es el peligro. No dice que va a ser, sino que se identifica. Tú dices, a mí me identifica... Se queja, aparte se queja, insulta. Y como se pierde el debate de lo político, claro. Entonces, ¿cómo se determina? Claro. Sí, sí, se pone en un lugar que... Ahora, también, qué sé yo, o sea, sería algo que nos han mostrado los últimos resultados electorales de todo tipo es que las encuestas también... Yo no sé, a mí me parece que sí que es un fenómeno inflado. Creo que en la CNOB los resultados del interior, por ejemplo, jugó mucho a lo territorial, las referencias territoriales. Yo creo que en todo sentido lo digo, ¿eh? Para mí lo territorial empieza a tener un valor que podemos ver eso, hay que recuperar esto, ¿no? El encuentro con el otro, la charla, porque es lo único que va a contrarrestar eso. Pues son globos, ¿viste? Eso después se desinfla. Y creo que en el interior eso no se expresó, ¿viste? Bueno, son fenómenos biáticos de la urbe, donde está... Es un proyecto de la derecha, porque ellos te muestran la ultraderecha, entonces la derecha, que es la que seguramente si gana, van a ganar, parecen blandos, parecen más buenos, parecen más razonables. Bueno, parece el centro. Te muestran el monstruo, que el monstruo no va a sacar el monstruo posible, pero los que verdaderamente la derecha conservadora rancia argentina es la que quieren que gane. Pero que va a parecer blandita y va a parecer razonable. Sí, pero es un estorbo para ellos también, por lo menos por ahora. Yo no digo que no hay, porque hay un sector también de la derecha que está planteando hacer alianza ahí o incorporarlo por una segunda instancia, hay que ver cómo se va. Bueno, parecido a lo que pasa con Vox y el PP en España. No tienen problemas, ellos son muy pragmáticos, o sea, no tienen los peoritos que tenemos nosotros, lo digo en el buen sentido, que no tengamos que tenerlos, digo, no tienen esas discusiones, suma voto, listo, chao, qué quiero, el ministerio de tal, listo, punto. O sea, reparten, porque ellos hacen negocios. Sí, sí, claro. No tienen. Sí, Carlos. Recordaba algo que nos decía Pilar Cancela cuando estuvo en Buenos Aires, pero no es Vox, que ya sabemos quiénes son Vox, el problema es el PP que se deja correr por derecha por Vox y les está concediendo todo esto. Claro, eso es lo que creo. Bueno, Lorena, yo sé que tenés una agenda muy, comprimida en La Plata. Hago lo que él me dice. Sí, me estaba haciendo seña, Carlos, por eso, me estaba haciendo seña. Nos quedaríamos toda la tarde porque realmente es un placer juntarnos en un día como hoy, en un ambiente así, con tanta historia acogedora, hablar de política, sobre el futuro de la humanidad, porque no es el futuro de nuestro país, el futuro de la humanidad hacia dónde va, es un placer, pero sé que estás con mucha actividad. Llevamos este libro porque realmente para nosotros y esperamos que este sea el inicio para hacer otras actividades. A través de Carlos Hermida tenemos el contacto con ustedes y este lugar está a disposición. Bueno, muchísimas gracias, me encantó, me sentí muy cómoda y hermoso lugar. Gracias. Bueno, gracias.